Vea este viernes 23 de septiembre en Historias con Futuro. La cartilla Ambientes Escolares Libres de Discriminación generó discusiones no sólo educativas sino políticas, sociales y culturales en el país. En esta ocasión presentaremos el debate que ha surgido sobre los manuales de convivencia y los retos de abordar estos temas en la escuela. Historias con Futuro, viernes 8 y 30 pm. Canal Institucional, un panorama nuevo. CC por Antarctica Films Argentina